En la psicología del color, todos los colores tienen su significado. Y en esta ocasión, el rojo evoca poder, pasión, agresión y sensualidad. Si vas a una entrevista de trabajo, evita el color rojo, porque si no lucirás algo agresivo. Pero si quieres salir a conquistar e impactar, el color rojo es el adecuado.